Hoy, Borinten, yo te canto con dulzura A tus montes, tus praderas y sol azul En el nombre de tus hijos, que te adoran Te traigo un lindo ritmo para ti Borinten, Borinten Hoy estuvo a Huanco Hoy deseo que la suerte, tu destino Sirva de algo el ejemplo universal Y que contento, nos llevemos todos juntos Te lo digo, solo he dicho la verdad Borinten, Borinten Hoy estuvo a Huanco Hoy estuvo a Huanco Hoy estuvo a Huanco Hoy estuvo a Huanco Es la isla del encanto La tierra que amó Colón Oye tú, Huanco 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 Hola Javier Hola Javier Oye tú, Huanco 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 Gracias.